Me llevo tres paquetes. ¿Y qué vas a cocinar? Tarta de verdura. ¿Cuánto está el paquete de acelga? Seis pesos el paquete. ¿Notaste algún incremento en el último tiempo? Sí, está un poquito más caro, sí, sí. ¿Cuánto más o menos? Y mira, la estaba pagando a tres pesos, ahora está a seis, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a esto que para esta fecha siempre aumentó un poco más. ¿Tenés algún secreto especial para prepararla? No, no, ningún. Bien clásica, bien común. A acelga, para ser pascolina. Sí, ¿cuántos paquetes te llevas? Dos. ¿Cuánto cuesta cada paquete? Seis pesos cada uno. ¿Notaste algún incremento en los últimos días? No, no sé, porque tanto no compro. Están igual, qué sé yo, para mí está todo igual. ¿Cuáles son las verduras que más se consumen estos días, para vos? Para mí, hay muy poquitas, porque hoy, porque es jueves santo, porque si no, no puedo comer tantas verduras. ¿Qué es lo que más preparan las mujeres? Tres. Y generalmente pascualinas, tardas de zapallito, pero tortillas, canelones, las que tienen más tiempo. ¿Cuánto cuesta un paquete de acelga? Hoy un paquete de acelga, acá en Frutilandia, te pasó el chivo, te sale seis pesos, grandes. ¿Y la espinaca? La espinaca está a ocho pesos, también paquetes grandes. ¿Coliflor, por ejemplo? El coliflor lo tenemos en siete, en ocho, según varía el precio en los tamaños. ¿El zapallito, las chauchas, las demás verduras? El zapallito ocho, la chaucha, bueno, la chaucha está un poquito fuera de temporada, te sale cinco pesos del cuarto. ¿Has notado algún incremento en los precios en los últimos días? Mirá, es relativo, o sea, en muy pocos cosas. Por ejemplo, la espinaca, pero ¿qué pasa? La espinaca es una verdura de hoja que necesita de un cuidado especial para cosecharla, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está un poquito caro, pero después lo otro se mantiene igual. A comparación del año pasado, ¿se venden más verduras este año igual? Todavía es como que se está desarrollando, recién la Semana Santa está empezando, pero yo pienso que un poquito más. ¿Cuál sería el menú ideal? Más por la verdura que por la carne. ¿Cuál sería el menú ideal para estos días de vigilia? Y el menú ideal, para la gente que trabaja al mediodía, una rica tarta de verduras, pueden ser unas milanesas a la napolitana, que es muy buena, también la berenjena es una opción, o sea, milanesas de berenjena estamos hablando, ¿no? Que está barata ahora, a cinco pesos el kilo, y a la napolitana, muy rica, quesito, tomatito, ajo, o una berenjena rellena con arroz, también al horno.